Desde el primer momento Sigo avanzando Yo solía creer Que él situara todo Lo que la gente puede ver Miro hacia atrás Ahora soy mejor Sé que nunca estoy solo Aunque me adentre al fondo No estoy solo No estoy solo Nunca hay que tener miedo Solamente hay que hacerlo Mirando hacia atrás Atrás Sigo avanzando Sin pensar Oh Oh Si Podía ser mejor Oh 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 Yo Solía creer Que él situara todo Lo que la Gente puede ver Miro hacia atrás Ahora soy mejor Podría escribir Cada palabra Para así fingir Pero esta vez Pero esta vez ya comprendí que no todo es así Podrás mentir, podrás fingir Pero jamás huir What is the meaning of life? Yo Yo Solía creer Que él situara todo Lo que la Gente puede ver Miro hacia atrás detrás Vilo Ahora soy mejor 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 Desde el primer momento Me di cuenta de que realmente estoy, realmente estoy Desde aquel instante, sigo hacia adelante, sigo avanzando Yo, solía creer, que el sitio era todo lo que la gente puede ver Miro hacia atrás, ahora soy mejor